Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Bueno, en lo que se van conectando, voy a publicar en las otras páginas y en otros grupos ¿Para qué? Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Un fuerte abrazo! ¡Qué gusto tenerte por acá! Vamos a mandarle un abrazo hasta la Ciudad de México, Jesús Alejandro ¡Qué gusto! ¡Un abrazo y un beso y saludos a toda la familia! Me da gusto, me da gusto que estén por aquí, que estés por aquí ¿Quién más? Vamos a tener hoy un tema súper interesante, súper interesante Mientras se van conectando más personas, voy, 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 este, ahora sí que compartiendo Para que, para que más personas puedan, este, tener acceso al, al video Porque, bueno, yo sé que es un día que, que anda toda la, la gente anda un poquito Ahora sí que medio revolucionado Y, este, y bueno, pues lo que, lo que tenemos, este Hoy es muchas cosas precisamente por el día tan marcado que es ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está apenas conectando? Me queda claro que, que es un día así como medio, medio especial Estaba yo a punto de pensar, ¿qué tal que cancelo? Pero es que hay cosas importantes acerca de las energías del momento Que les quería yo platicar Y, y precisamente por eso creo que era muy importante que, que transmitiera el día de hoy Inclusive si no hay mucha gente, lo importante es que finalmente van a, van a poderlo ver posteriormente Y, y lo, lo más importante era que, 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 que se quedara aquí esa, esa información Para que la pudieran estar, este, este, escuchando, eh, posteriormente Eso es lo, lo más importante, ¿no? Aunque muchas gentes no estén ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? Mándenme un saludito, díganme quién está por ahí ¿Quién más está por ahí? Hágan, háganmelo saber, por favor Para que yo les mande un saludito Hasta donde estén, también Eh, en lo que hacemos un poquito de tiempo Y, este, y damos un poquito de chance A que más personas se conecten, ¿eh? Entonces, pues, realmente Díganme, díganme quién está por ahí, ¿eh? Háganme saber, porque de pronto esto como que queda medio pasmado Y no, y, y, y sé que hay personas Pero si no, si no me saludan, si no me lo hacen ver Y si no me mandan un saludito Este, no, no lo, no lo distingo Entonces, háganme saber, háganme saber quiénes están por ahí, porfa Porque aquí está su amiga, Nieves Martínez Desde la Ciudad de México Saludándolos con mucho amor Con muchas ganas Con un tema maravilloso Con un tema súper, este, importante Donde vamos a hablar de estas frecuencias Donde vamos a hablar de, de las energías del momento Donde vamos a hablar de qué Qué tenemos que tener en nuestra mente Sobre este pensamiento positivo Cómo reentrenar nuestra mente Y qué es lo que significa, este, que va a tener Qué impacto está teniendo esto en nuestra vida Y más en estos momentos tan importantes energéticamente Que estamos viviendo Entonces, quiero contarles un poquito De todo esto Con lo cual, realmente Les, les pido que Por favor, si pueden Compartan este, este video Con, con Sus grupos O con sus amistades O con, o con Realmente Gente de, de sus muros Este, a las que les pueda Servir, este, esta Información Eh, déjenme ver Quién anda por ahí Hola Gloria Desde Colombia Un abrazo hasta Colombia Qué gusto Eh, Daniela Buenas noches Desde donde nos saludas Eh Compartan, compartan este video Compártanlo Porque vamos a tratar un tema Súper interesante Les estaba yo contando Acerca de las energías del momento Acerca de cómo está la situación Y acerca de cómo mantener Una frecuencia adecuada Para estar vibrando alto Y estar con una energía positiva La mayor parte del tiempo Porque esto, esto va a ser muy importante Y va a redundar mucho En estos momentos En la salud Y en el bienestar Desde Uruguay Daniela Casas Un abrazo A Uruguay Eh Qué bello, qué bello Qué maravilla Que nos estén acompañando Tantas personas Me encanta esto de las publicaciones en vivo Porque me permite hermanarnos con tantas personas Que aunque no nos conocemos personalmente Muchas de las personas que me siguen en mi página Este, Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior Me, 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 me da mucho gusto Porque, porque no importa de dónde seamos Este, somos ciudadanos del mundo Y verdaderamente Yo, yo me siento feliz De tener contacto con tantas Y tantas personas de diferentes partes del mundo Lo cual es maravilloso Maravilloso Entonces, este Les, les pido que compartan esta Esta publicación En sus muros Eh Y, y me hagan saber Quienes están por ahí Este En Para, para ver este tema Bueno Para que el video no sea demasiado largo Y no dure demasiado tiempo Porque ya, ya saben que yo luego me enrollo Cuando ya estoy metida en el asunto Pues bueno Este Comentándoles Abrí una nueva página de Facebook Que es muy importante Que le den me gusta Eh Y que, y que Este Sigan las publicaciones Porque vamos a tener Voy a tenerles Muchísimas novedades ¿No? Este La Paz Interior Nieves Martínez Este Busquen ahí Donde aparece mi foto Con el loguito De Nieves Martínez Nieves La Paz Interior Y este Este Y denle me gusta Para seguir las publicaciones Para seguir todas las novedades También Este Suscríbanse A mi página De Nieves Martínez Punto net Eh Donde Eh Donde Eh W W W Nieves Martínez Punto net Suscríbanse Porque ahí van a poder estar recibiendo En sus correos Todas las publicaciones Novedades Cursos Este Promociones Meditaciones Eh Información Eh Solo tienen que Eh Poner su correo Suscribirse Para estar en contacto Este En forma Frecuente Eh Tuve un problema Con la página Pero ya quedó arreglado Y ya quedó la nueva página lista Eh Y también te pido Que te suscribas a mi canal Si no conoces Mis videos anteriores Este Los puedes seguir en En Nieves Martínez En Youtube Están todos mis videos Este Y puedes Ver diferentes temas Este Hablar de Hemos hablado de autoestima Del ego De De Los principios universales Del Kivalión De Inteligencia emocional En fin Del cambio Y hoy les traigo un tema Súper importante Porque Eh En fin Una de las cosas Este Que quiero comentarles Es que estamos en un momento Eh Pues Si bien es el día de muertos Si bien Es un Es unas festividades Eh Importantes Eh Energéticamente Esta es Una Un Un Parte aguas Es un ciclo importante Para todos nosotros Donde Eh Efectivamente Daniela Todos somos uno Este Así me siento yo Ciudadana del mundo Por eso aunque nací en un sitio Vivo en otro Este Y Y así Y así Soy feliz Eh Realmente Eh Coincido Totalmente Contigo Entonces Siempre he dicho además que uno no nace Se hace Y Y la verdad es que Yo Soy una ciudadana del mundo ¿No? Entonces Realmente Eh Lo que quiero decirles es que en estos momentos En que estamos En Día de muertos Halloween Yo sé que muchas personas El día de hoy Eh Andan En Festividades Y todo esto Y es interesante porque Eh Eh Esta festividad Que yo no sé si lo saben Pero vienen de 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 la cultura celta Donde se terminaban los sembradíos Se Se Recogían las cosechas Y Este Era ese parte aguas Este En 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 esos momentos Donde Hacían Eh Antes de entrar Al 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 Año Nuevo Al ciclo Nuevo Este Que florecería en primavera Y entonces era el momento de 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 Volver a sembrar Este Había ese parte aguas Es 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 Como celebrar ese año nuevo Entonces realmente Eh Es parte también de lo que estamos energéticamente viviendo Eh Eh Habrán Personas que Eh Habrán sentido Muchos cambios Donde De De pronto Han tenido Eh Sentirse desvelados en las noches Sentir así como mareos Sentir este Que Que las circunstancias Así como que a veces Se te están cayendo cosas En Te están explotando en la cara Y todo esto tiene que ver con 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 dejar morir Con dejar morir Eh Viejos patrones Eh La tierra nos está demandando Dejar morir Eh En nosotros Viejos patrones Viejas creencias Viejos egos Viejas formas de hacer las cosas Viejas este Eh Cosas que están instauradas En nuestros programas Y que Tenemos Que Ahora sí que Arrancarlas de raíz Porque ya no podemos Seguirlas tapando Como antes Eh Donde las viejas máscaras se caen Donde al igual que 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 les hablaba yo De la frecuencia de la tierra Y de los terremotos Huracanes Y de todo esto que está cayendo Las máscaras se caen en nosotros Entonces Todo lo 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 viejo Todo lo Lo que está muerto Todo lo que ya huele a podrido Todo lo que ya Es pan con lo mismo Y que llevo haciendo Toda mi vida lo mismo Y antes quizás me funcionaba O ya no me funciona Entonces es el momento De Si yo quiero dar este salto Y ascender A una Nueva Eh Etapa Que se viene En la cuarta Y quinta dimensión En este Renacer Tengo que dejar morir El yo que era Tengo que dejarlo ir Y para esto A veces necesito Pedir ayuda A veces necesito Buscar este Este Eh Formas Para atraves Para atravesar Eh A este A este A otro lado Y para empezar a vibrar En otra frecuencia Por eso Hoy quiero hablarles De la importancia Del pensamiento positivo Que con frecuencia Me preguntan Es importante Si si es muy importante Y además Este Si funciona Si si funciona Porque Te voy a decir algo Que es importante Que sepas Eh Aunque Te cueste a veces Trabajo creerlo Porque Traemos muchos patrones Arraigados de Ay eso no es cierto O ay esto no sirve O ay eso no funciona Eh En las células De tu cuerpo Siempre están escuchando Entonces Es muy importante Que es lo que Te están escuchando A ti Pensar Sentir Decir Eh En todo momento Porque realmente Tú todo el tiempo Eh Hay gente que dice Eh Ay no Yo ni creo Ni estoy Este 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 Como para Estar en En una situación De oración O de meditación Y te voy a decir una cosa Todo el tiempo Estás en oración Todo el tiempo Estás meditando Claro Nada más depende De que pongas En tu cabecita Y en tu corazoncito Porque si realmente Estás construyendo En positivo Te pasarán Cosas positivas Porque atraes Lo semejante No atraes Lo que quieres Atraes Lo que eres Entonces tienes Que convertirte En eso Lo que tú quieres Para tu vida Entonces El universo Te va a decir Siempre sí Y ojo Como lo he dicho Muchas veces El universo No tiene sentido Del humor Tú puedes decir Ay es que era una broma Lo que estoy diciendo Pero el universo No tiene sentido Del humor El universo Toma literalmente Todo lo que tú le dices Y ojo No registra el no Entonces Es muy importante Qué es lo que tú Le estás pidiendo Al universo Y qué es lo que Tus células Eh Están escuchando Constantemente Que tú les dices Cómo las estás Programando Las estás llenando De amor O las estás llenando De una vibración Baja de miedo Eh Porque solo hay Dos formas de vibrar O estás en el miedo O estás en el amor Si estás en el miedo Estás en angustias Estás en escasez Estás en carencia Estás en enfermedad Estás en temores Estás en el ego Estás en vanidades Eh Entonces Todo esto Te lleva a una frecuencia Muy baja Donde tu sistema Inmunológico Se queda muy vulnerable Eh Si tú Estás en la frecuencia Del amor Estás en una Frecuencia alta Estás en alegría Estás positivo Estás feliz Estás agradecido Estás bendecido Te sientes Armónico Armónico Amoroso Sintiendo alegría Felicidad Entusiasmo Dicha Inspiración Y cuando tú vives En esta sintonía Todo lo que te sucede Es maravilloso Hasta lo desagradable Que te sucede Porque sabes Que es parte De tu proceso De aprendizaje Y también Lo bendices Entonces Es bien importante Que estés Este En esa sintonía Bien ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Eh? Daniela Sandra ¿Eh? Estamos en un tiempo De transición Efectivamente Sí Es justo Lo que acabas de decir Estamos en ese tiempo De transición ¿Eh? Donde Vamos a pasar A este Estamos pasando A este estado De cuarta Y de quinta Pero naturalmente Se nos está pidiendo Dejar atrás El viejo programa El viejo programa De la tercera dimensión Era pensar En que Había bueno y malo Blanco y negro Era todo dual Era sufrimiento Este Necesitábamos aprender Y sufrir Y tener tristeza Y Todo eso Pasa A otra etapa Eso Eso ya lo vivimos Durante mucho tiempo Ahora Hay que creer Que verdaderamente Todo va a cambiar Entonces Para eso Es fundamental Tener este pensamiento Positivo Estar todo el tiempo En este canal Y Hay algunos puntos Que Quiero recomendarles Como para mantener Esta frecuencia Elevada De manera constante Porque te va a ayudar En tu sistema inmunológico Porque te va a ayudar En tu salud Porque es tiempo De que las máscaras Se caen Hay muchas personas Hay políticos Hay situaciones Donde todo Las máscaras Están cayendo Los viejos patrones Están derrumbando Entonces Es bien importante Saludos A California Saludos Julia Yuli Laura Querida Un abrazo Gracias a todos Por estar aquí Compartan este video Por favor Gracias a todos Los que están compartiendo Y gracias a sus Corazones Los amo Gracias a todos Entonces Necesitamos Mantenernos En una vibración Positiva Y elevada La mayor parte Del tiempo Y hay veces Que me preguntan Pero Nieves ¿Cómo hago esto? O sea ¿Cómo mantengo Mi mente Centrada En lo positivo Si Este De repente Me suceden cosas Las cosas No me salen Necesito pagar Este Mis facturas Y las cosas No son La verdad Es que te voy a decir Una cosa Siéntete Agradecido Y bendice Todo lo que Nos está sucediendo Aún Lo negativo ¿Eh? O La adversidad Que estás viviendo En tu vida Bendícela Agradecela ¿Eh? Pero verdaderamente Desde el corazón Porque toda adversidad Trae bendiciones Escondidas Créeme ¿Eh? Es difícil A veces Y uno A veces No le ve Las situaciones Positivas Pero créeme Cuando tú te enfocas En lo positivo Y en ver Lo bueno De cualquier circunstancia Lo bueno Acontece ¿Eh? Y verdaderamente Sentir ese agradecimiento Sentir gratitud Créeme Créeme El que agradece Merece Y ser agradecido Es vivir dentro Como dice la palabra Agradecido Significa Vivir dentro De la gracia De Dios Así como El que Es desagradecido Vive fuera De la gracia divina Entonces Agradece Todo lo que Esté pasando En tu vida No importa Lo adverso Que sea Todo es Una experiencia De aprendizaje Para tu crecimiento Y para tu evolución Entonces velo De la forma Más positiva ¿Eh? Porque realmente Efectivamente Diana Lo mejor Es agradecer Gracias 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 ¿Eh? Y el que agradece Merece ¿Eh? Y entonces Donde pones Tu energía Y tu intención En positivo Crece Y acontece Entonces Bien importante Agradecelo todo No importa Lo que te suceda Recuerda siempre Todo Trae bendiciones Escondidas Y agradece Y bendice A todo el que Te rodea ¿Eh? No importa Lo que te haya hecho Créeme Yo sé que a veces Cuesta muchísimo Trabajo Y a veces Sientes Que Que alguien No merece Ni siquiera Tu bendición Pero créeme Cuando tú Le mandas Una bendición Al otro Te la estás Mandando A ti De regreso Y las personas Que no son capaces De verdaderamente Dar Y sentir Este agradecimiento Y ser agradecidas Y verdaderamente Poder mandar Una bendición Se están negando Esto a ellos mismos Están muy dolidos Y muy enojados Con ellos mismos Entonces Bendícelos Porque lo necesitan Mucho Ten compasión Y cuando tienes Compasión Tienes el más Alto grado De amor Hacia ellos Es la compasión Lo que en occidente También se llama La misericordia ¿Eh? Donde realmente Es ese grado De amor Donde Es superior Al Al amor Este En un momento dado ¿No? Entonces Realmente Es importantísimo Este Este Estar En agradecimiento Y bendición Constante Cuando tú estás En este canal Fíjate lo que sucede Lo que sucede Es muy curioso Tú no puedes estar Agradeciendo Y diciendo Gracias Dios mío Y gracias Y gracias Por todo esto Que me das Y gracias Por las bendiciones Que me estás mandando Tú no puedes estar En esta sintonía Y a la vez Estar quejándote No puedes Es imposible ¿Eh? O sea El cerebro No puede hacer Esas Esas dos funciones De estar En el enojo En el coraje En la agresión En la ira En el miedo Y a la vez Estar en agradecimiento Y bendición Entonces Automáticamente Cuando tú estás En esta sintonía Esta otra Queda totalmente Aplastada Ya Desaparece De tu camino Entonces Esto eleva Automáticamente Tu frecuencia Vibratoria Estás elevando La sintonía Y como tus células Están escuchando Y tu ADN Está activándose ¿Eh? Realmente está Están así como Poniéndolas a bailar Poniéndolas en una Sintonía mágica De magia En tu vida ¿Eh? Y esto Te hace además Reconectarte Con alguien Que es La parte más Importante Que es El innato ¿Eh? Y el innato ¿Quién es? ¿Eh? Es el cuerpo Inteligente Es mucho más Inteligente Que tu cerebro Y está En todas las células ¿Eh? De tu cuerpo ¿Eh? Es el que te ha Acompañado Vida tras vida Es el que sabe Todo de ti Tú has cambiado De estuche Pero ojo ¿Eh? El innato Te ha acompañado Todas las vidas Entonces fíjate Lo que sucede Cuando tú Empiezas a conectar Y empiezas a estar En la alegría En la bendición En la gratitud Tus células También empiezan A estar en esta Sintonía ¿Eh? Y lo que quieren Es justamente Que las escuches Y entonces Puedes empezar Este proceso Para renacer Para estar En esa En esa frecuencia Y realmente En estos momentos Como les decía Es muy importante Porque vamos a entrar En un proceso Completamente diferente Y es Estamos En este mes Y justamente En estos días Abriendo un portal Energético Muy 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 Importante Tan importante Como el que se abrió El 21 de agosto Durante el eclipse Entonces Es importantísimo Que nos mantengamos En esta Bonita frecuencia En esta frecuencia De amor Hermosa La mayor Parte del tiempo Y en esta Sintonía Sintoniza con ello Para atraer Todo lo hermoso Que tú deseas En tu vida Aprende a vivir En el ahora Aprende a vivir En el momento presente Esto es lo único Que existe Fuera el pasado El pasado ya se murió El pasado Olvídalo ¿Eh? Ya no existe Ya pasó ¿Eh? Entonces realmente Lo único Importante Es el aquí Y a la hora Este momento ¿Eh? O sea Eh Si yo estoy contigo Y yo no estuviera aquí Al mil por mil No podría estar Dándote esta plática Tengo que estar Al mil por mil Aquí Este Entonces Este momento Es verdaderamente Lo único Que existe Ni existe Cinco minutos Después Ni existen Los diez minutos Antes Todo eso No existe Entonces Y más ahora Estamos en el tiempo De no tiempo De pronto Vas a sentir Que el tiempo Corre a una velocidad Tremenda Porque estamos Trabajando en tiempo Schumann ya Y por otro lado Vas a sentir Que de pronto Se hace todo lento Porque estamos En la línea Fuera del tiempo Estamos en un proceso Transicional Entonces lo único Que es importantísimo Es mantenerte En el aquí Y en la hora En tu presente En disfrutar Cada momento En si tomas Un vaso de agua Verdaderamente De gustarlo Agradecerlo Y estar Saboreándolos Y estás Disfrutando con tu familia Festeja ese momento Verdaderamente Disfrútalo En toda Su esplendor Deja de estar Futurizando Deja de estar Especulando Y deja de estar Yéndote Al pasado Y a los muertos De atrás Y a las situaciones Anteriores Perdona En tu vida Todo lo que ha pasado Libera Corta Suelta Deja ir Todo lo que fue Todas las personas Que fueron Y deja de estar Acumulando muertos En tu vida Porque realmente Tú no eres Un cementerio Tú eres Un ser vivo Entonces empieza Empieza a vivir Y a vivir Plenamente Y nadie Puede ir Este Por la vida En plenitud Y en su presente Cargando muertos A su espalda Entonces Se libre Realmente Vive Aprende Aprende A vivir En plenitud Entonces Estar en el pasado Este Te genera Este Depresión Estar en el futuro Te genera Ansiedad Y todo eso Te aleja De la felicidad Mantiene a tus células Verdaderamente Fuera de sincronía Están Desarmónicas Si tú las llevas Por ese camino Y lo que necesitamos Es que estén En armonía Este Así como Como una buena Sinfonía Musical Que verdaderamente Tu cuerpo Sea eso Saluditos Cris Saluditos Saluditos Claudia Déjenme un saludito Por ahí Este Díganme Desde dónde Se están conectando Queridos amigos Somos poquitos Pero muy selectos El día de hoy En este En este nuevo proceso Bueno Luego verán Algunos de nuestros amigos Que se conectan Este Cada martes Verán el video No hay problema Otro factor importante Para elevar la frecuencia Como les decía Es Para elevar nuestra frecuencia Vibratoria Es Abandonar Los miedos Los egos Las ansiedades Las depresiones Todas las tristezas Los enojos Las culpas Las rabias Las iras Toda esa basura Es necesario Eliminarla De nuestra vida Pero ojo Estamos en un momento Como les decía Bien importante Si tú A través de las personas De las situaciones Que se te ponen Enfrente No eres capaz De decodificar Este espejo Que me está diciendo A mí Cuál es el mensaje Que tengo que aprender De mí Cuál es la emoción Que esto me está generando A mí Si tú no eres capaz No vas a poder renacer No vas a poder Pasar al amor Necesitas Tomar conciencia Necesitas Darte cuenta ¿Qué me pasa a mí Con cada una De estas situaciones ¿Qué me están generando? ¿Qué me están queriendo Decir todo esto? Todo lo que te sucede En la vida Tiene un propósito Todas las personas Que se cruzan En tu vida Tienen un mensaje Para ti No puedes ir así No puedes ir así Por la vida Tienes que ir Verdaderamente abierto Y decir A ver ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo me ayuda esto En mi crecimiento? ¿Cuál es la lección Que trae para mí Esta situación específica Que estoy viviendo? ¿Qué tengo que modificar De mí? Y de esa forma Te conviertes En tu propio maestro Autosanador Y tu propio Dios Sale tu parte crística Verdaderamente Donde te vas a ir guiando Y vas a crecer Y evolucionar Porque de la otra forma Estás estancado Entonces Si no quieres crecer ¿Eh? ¿Está bien? ¿Es tu decisión? ¿Eh? Nada más que en estos momentos De transición ¿Eh? Las personas Este Que quieren evolucionar Tienen que hacer este trabajo Tenemos que hacer este trabajo ¿Eh? Y realmente Es un trabajo Bastante constante Porque esto me lleva Eh También A formar parte De esta misión colectiva ¿Eh? Que traemos todos En este era En esta nueva era Que se Que se está gestando Desde 2012 Y este periodo transicional Tan duro Que hemos pasado En este año Y que realmente Está llegando A concluir Para que verdaderamente Eh Demos el empujón Y el salto Y para eso Hemos tenido que vivir Múltiples experiencias Entonces Es importantísimo Que realmente Estemos conscientes De para qué Eh Nos tocó vivir Todo esto Entonces Eh Realmente Eh Le La frecuencia Hay que Estarla Elevando ¿Eh? ¿Quién más hay por ahí? ¿Quién más? Caray No puedo creerlo Mi cuñada Desde España Saludos Un abrazo Un abrazo Mi Cris Bien 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 Déjenme un saludito Por ahí Por lo menos Un fuerte abrazo Eh Bueno Entonces Para vibrar en el amor Y en la alegría Hay que dejar Los miedos Eh Realmente Atrás Y dejar Y entrar en este proceso Eh De renovación Este proceso de renovación De regeneración De autosanación Y Esto te va a llevar Algo Bien hermoso Eh Bien hermoso Querido amigo Te va a llevar A un proceso de reconexión Con tu ser superior Eh Verdaderamente Vas a activar Eh Vas a empezar a activar Eh Un montón De De Paquetes De información Que se van A ir activando Porque tu ADN Va a empezar A despertar Esto Eh También Es parte Del curso Que estoy Este Eh Promoviendo En estos momentos El curso Que se llama Renacer El día 11 Eh Eh Te invito A que participes En ese curso Donde Eh Vas a Poder Conectar Con tu Con tu innato Con tu alma Con tu ser superior Donde vas a Modificar Este Y eliminar Patrones Que traes Y además Va a ser el día 11 Que es un día tan especial El 11-11 Este Y vamos A tener Un curso Hermoso Este Para mayor Información Acerca del curso Este Te voy a dejar El número De teléfono Este Arriba Para que te comuniques Conmigo Este Y también En mi página Van a encontrar La información En el flyer Eh Pero bueno No me quiero Dispersar Bien El cuarto Punto Para mantener Este Eh Justamente Este Este Subconsciente Y esta forma De estar Pensando Positivo Es a través De Que digo Y como lo digo Esos pensamientos Y palabras Pero además Mis emociones Y sentimientos Todos somos capaces De poder controlar Nuestros pensamientos Y poder visualizar Situaciones Y cosas Que me hagan Verdaderamente feliz Entonces Cuando yo detecto Que en un momento dado Hay una situación Que me está atrapando Eh Que me está haciendo Sentir mal Eh Entonces En esos momentos Cambio Y redirecciono Mis pensamientos Mis sentimientos Mis emociones Para eso sirve muchísimo La meditación Ponte una meditación Este Donde te puedas Trasladar A un lugar Que a ti te guste Muchísimo Durante la meditación Hay cierta música Y empieza a agradecer Y entonces Cambias esa frecuencia Entonces Es muy importante Que estés Constantemente Viendo Hacia dónde van Dirigidos Tus pensamientos Tus palabras Eh Tanto Lo que verbalizas Como lo que no verbalizas Eh Si de pronto Te enojas Si de pronto Te enfureces Qué expresas Qué dices O qué piensas Eh Este Eh Hay personas Que se la pasan Diciendo No Esto no sirve Esto no funciona Es A mí me va a ir mal Pues todo eso Lo estás decretando Y todo eso Y todo eso se está grabando Eh Y además Acuérdate de una cosa El universo A todo te dice Sí Eso Todo lo que tú le digas Te dice Sí Llevas razón Ahí está Entonces Es bien importante Que tú tengas cuidado El tipo de pensamientos Y el tipo de Palabras que usas Tú puedes controlar Tus pensamientos Y tus palabras Para mantenerte En una frecuencia elevada Y para eso Si necesitas También pide ayuda A los seres de luz Que están para Asistirte En todo momento Y traerte alegría Y felicidad En todo momento Entonces Recuerda En donde pones Tu atención Y energía Crece y acontece Entonces Aguas con la vibración Que tú estás emitiendo Si yo no quiero Cierto tipo De personas tóxicas En mi vida Tengo yo Que dejar de vibrar En cierta frecuencia Y entonces Solitas se van a ir De mi camino Esas personas tóxicas Esas personas Vampiros energéticos Esas personas adictivas Esas personas Que jalan toda la energía Entonces Cambia tú Y las gente Solitas se van A lo largo de mi vida Así ha sucedido Mucha gente Se ha ido de mi camino Porque no empata Conmigo Y entonces Gracias 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 Este Que bueno A veces la gente Te muestra La peor parte Y de esa forma Este También es una bendición Para que se vayan De tu vida Entonces Fundamental Y Otro factor Fundamental Es Alinearse Con la fuente Universal Alinearse Con Dios Alinearse Con Como tú lo llames Tao En fin La fuente El amor No sé Lo que sea Para ti Este Vive en esa alineación Porque eso Te va a permitir Este Vivir Inspirado ¿Qué significa La palabra Vivir inspirado? Es vivir en espíritu O sea Cuando tú vives En esa conexión Con tu espíritu Con tu ser superior Este Con tu parte Divina Tú vives Inspirado Siendo guiado En todo momento Por tu Por tu ser superior Y Dejas Esa 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 manía Que tenemos Todos Un poco De quererlo Controlar Todo De querer Controlar Que todo Lo que pase Pase De determinada Manera Y si no pasa De determinada Manera Pues entonces No me sirve O sea Hasta cuando Oro y le pido A Dios La gente Le pide Este Diciendo Este Mándame un trabajo Este Y pues Este La gente No sabe Ni siquiera Pedir Porque No es lo mismo Pedir trabajo Que pedir abundancia Y prosperidad En tu vida Porque si tú Le pides trabajo Me cae Que te va A mandar A trabajar Este Pero Cañón Y eso No significa Que vaya a estar Bien remunerado O que vayas A ganar dinero Y supongo Que lo que tú Quieres Es un trabajo Donde Este bien Remunerado Entonces Hay que aprender Realmente A pedir Y hay que Re Pide Abundancia Y prosperidad Pero a veces Sucede Y esto me he encontrado Con mucha frecuencia En que Las personas No pueden conectar Con esta parte De abundancia Y prosperidad Porque traen Contratos Kármicos Donde En otras vidas Hiciste votos De pobreza Donde En tus Este En tu Linaje Familiar Este El problema Con el dinero Por ejemplo Es tremendo La gente Es muy coda La gente No sabe Dar Y tú mismo Este No sabes Por qué Pero pues Tampoco puedes Dar O sea Eres de una Mezquindad Contigo Entonces Cuando tú No eres Consciente De eso Y tú No liberas Ciertos Patrones Kármicos Que traes De otras Vidas Todo este Proceso Está en tu ADN Y esto Se repite Y repite Y repite Y entonces Por mucho Que tú Pidas Abundancia Y prosperidad En tu Vida Si tú No liberas Ciertos Patrones Viejos Y tomas Conciencia De ellos En dónde Y cómo Fueron Realmente No te va A permitir En este Renacer Caminar Hacia adelante Verdaderamente En abundancia En prosperidad En amor En buena Sintonía Entonces Si tú Quieres Renacer Tienes que Aprender A tomar Este Diferentes Acciones Porque Mismas Acciones Generan Mismos Resultados Perdón Entonces En estos Momentos Es importante Sanar Liberar Y Transmutar De acuerdo Y algo Bien Importante En este Dejar De Controlar Todo No le Digas A Dios Cómo Hacer Las Cosas Confía Ten Fe Esto Es Muy Importante Tener Fe En que Todo Tiene Un Propósito Divino Y Todo Lo Que Está Sucediendo Es Para Un Bien Mayor Y Para Una Causa Más Elevada Entonces Realmente Ten Fe De Que Todo Es Para Bien Entonces Cuando tú Es Consciente De Esto Empiezas A Tener Tus Pensamientos Positivos De Manera Constante Empiezas A Vibrar Muchísimo Más Alto Empiezan A Pasarte Cosas Muy Buenas En Tu Vida Y Este Es Justamente El Meollo Y El Alma Misma De La Libertad Personal Porque Empiezas A Sentirte Tan Libre Tan Plena Tan Verdaderamente Inspirada Empiezan A Suceder Sincronías Que te llevan unas cosas a otras Y dices Wow Todos los caminos se me abren Y esto Esto es Genial Es fantástico Aún Aunque haya momentos de adversidad Entiendes que todo Es parte de un proceso divino Y de un propósito divino Que es más elevado Y que va más allá de la forma Este Que Y que Tú En Tu Tu percepción A veces no alcanza a verlo Ni a visualizarlo Pero lo tiene Y lo tiene Y mucho Entonces Bueno Quería comentarles En estos momentos Justamente La importancia De todo esto Que estamos viviendo Y de mantener Esta frecuencia Este pensamiento positivo Para entrar A esta época De Renacer Te invito Queridos amigos Les invito A que entren En mi página De Nieves Martínez Nieves La Paz Interior A que le den Me gusta Para que sigan Mis publicaciones En forma constante Nos vemos El próximo martes Este Con un gran tema Y El número De teléfono Les digo De mi whatsapp Para información Del curso Renacer Para el día 11 Es más 52-55-6194-0136 Entonces Ahí pueden solicitar Informes De acerca De este curso Renacer Para contactar Autosanar Recalibrar Regenerar Y reconectar Con tu alma Y con tu ser superior Les mando Un fuerte abrazo Lleno de luz Lleno de amor Bendiciones infinitas Namaste Que tengan Una hermosa Y bendecida semana Bendiciones Chao Chau